Nacional Potosí sorprendió al Tigre en la primera fecha, le sacó un empate en el estadio Hernando Siles y están envalentonados. Nacional Potosí es local frente a San José. Sí, ya pensando en lo que va a ser San José, sabemos que va a ser complicado, pero bueno, estamos preparándonos lo mejor posible para poder llegar bien al partido. No, de a poco vamos encontrando lo que quiere el profe, sabemos que todavía estamos un poco duros por el tema de la pretemporada, pero bueno, vamos a tratar de agarrar ritmo rápidamente para poder estar en buen nivel. Trabajo tras trabajo vamos a ir mejorando las cosas que nos faltan, así que el día de domingo hacer las cosas bien y sacar las tres unidades que es importante para seguir sumando a la tabla, ¿no? El ideal es que nosotros hagamos nuestro trabajo bien hecho y podamos marcar los goles. Pienso que si hacemos lo que hemos venido haciendo durante esta mini pretemporada, en el partido contra el Stronger, las cosas nos van a salir de buena manera. Queremos cosas grandes, cosas importantes y bueno, entre esos pasos que tenemos es ganar los partidos de local. Lógicamente sabemos que no va a ser fácil, que hay equipos que vienen, van a venir a complicarnos, pero nosotros debemos de sacar la garra, la fuerza, el fútbol que tenemos y siempre para adelante buscando el compromiso. San José ha sido un equipo eternamente protagonista en la Liga del Fútbol Profesional Boliviano. Que de pronto su dirigencia se ha dejado llevar por una serie de presiones en la temporada anterior, es verdad. Pero también nos da la impresión de que arrancando este 2015, ratificando a un profesor Teo Cárdenas, nos da la impresión de que tienen las ideas más claras y firmes para este 2015. El tema es ser consecuente. Y la dirigencia de San José, como la de cualquier otro equipo, hace un gran esfuerzo económico. Y saben que lo sintieron muchísimo el 2014. Ha sido un año de crisis, muy dura para absolutamente todos. Entonces, sabiendo de cómo son y cómo vienen las épocas de vacas flacas, no van a dejar o no tendrían que dejar escapar la oportunidad de clasificar en este torneo. Todos lo saben y es un buen incentivo. Me tienen confirmado uno solo, a ver si en estas horas próximas te habilitan a los demás. O sea, siempre te afecta y te preocupa con relación a las habilitaciones que sí tenemos. Mañana tenemos una última práctica. Esa situación para poder evaluar a cada uno de ellos. Bueno, tomaremos esta determinación. ¿Cuánto le preocupa la ausencia, en este caso, si se da de Miguel Ángel Cuellar para este fin de semana? Bueno, Miguel Cuellar ya está. Eso me tienen asegurado. O sea, ya tengo, me faltaría Robles y Orwe. Entonces, por ahí hacen, hagan la habilitación de Robles. Entonces, no estaría en cierta forma como fuera. Lo único que sé es que ya mis papeles ya están en la Federación Boliviana de Juegos. Bueno, veremos si me habilitan o no para este fin de semana. ¿El transfer de Paraguay ya llegó? Sí, sí. Ya me han dicho que ya está acá en Bolivia. Y bueno, solo resta saber el día de mañana si me habilitan o no. Obviamente con ganas de jugar. ¿Te estás entendiendo de a poco con Mauro Bustamante? Sí, así es. La verdad, tengo muchas ganas de jugar. Y sí, nos estamos entendiendo bien ahí adelante. Y ojalá podamos hacer un buen encuentro y sacar un buen resultado ya. ¿Qué le dices al director técnico? ¿Cómo? ¿Qué le dices al profe Teodoro Cárdenas? No, no. Nosotros trataremos de hacer nuestro trabajo y bueno, ojalá que podamos hacerlo bien y sacar un buen resultado.